Y antes de hacerlo, saludo ya a Erick Encinas, que está en Barcelona. ¿Cómo estás, Erick? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Orico, y también a la mesa con la que estás. Bueno, oye, gracias, como siempre, por dedicarnos unos minutos a estas horas ya, y además un viernes por la noche que ya, pues en fin, de lo que tiene ganas el personal es de descansar. Oye, charlaba antes con Daniel de inflación y otros conceptos macro, pero también le preguntaba el mismo asunto por el que quería hoy preguntarte a ti. Y ya lo han escuchado nuestros espectadores, pues cuando se produce el procés o el golpe de Estado, como prefieran ustedes, pues hay una desbandada y una fuga de empresas de la que ya hemos hablado y no hace tanto tú y yo, Erick, hace pocas semanas de Cataluña, no siendo las menos importantes precisamente entidades financieras de tanta envergadura como Sabadell o CaixaBank. Bueno, pues en el caso de estas dos, trasladaron su sede social a Valencia. Han pasado ya cinco o seis años de todo aquello, va camino de seis, en octubre de este año, hará seis años, y bueno, pues los cantos de sirena de un gobierno que luego los días impares, pues insulta no solamente a los grandes empresarios, sino a los financieros y tal, para que vuelvan a Barcelona, supongo que también de Tito Aragonés y de sus secuaces, pues han sido incesantes. Pero, como hemos leído hoy, vuelve a poner el pantallazo Ainara, por favor, por si algún espectador se ha incorporado un poquito más tarde, como hemos leído hoy en algunos diarios regionales de la comunidad valenciana, por ejemplo en las provincias, pues CaixaBank y Sabadell rechazan esa idea del gobierno de dejar la comunidad valenciana y de volver a Cataluña. ¿Qué no verán? ¿Tú crees que, claro, hay condiciones para que vuelvan, hay seguridad jurídica, pero si lo más suave que pueden hacer es romperle los escaparates o romperles la cara a los que vuelvan a poner allí en las oficinas? Pues si en Cataluña ya hay muchos rincones, y en Barcelona incluso, donde ya no hay una democracia real. Eric, ¿cómo va a volver la gran empresa y el gran capital a Cataluña? Sí, es, bueno, en un contexto en el que además de las cargas altas impositivas que, como se sabe Daniel, en la calle hay en Cataluña, porque es la más alta de cargas impositivas de toda España, aparte de eso hay un marco legal que no se está cumpliendo, la Constitución en Cataluña no se está cumpliendo, están pisoteando derechos y libertades fundamentales, como te estaba diciendo, y eso aleja de los constitucionalistas y eso aleja también a los inversores. Por ejemplo, con las multas lingüísticas, por no roto en catalán, esas multas que hacen que los empresarios por no se sientan a gusto de poder returar como quieran. En el caso de la empresa se dio por los disturbios, se dio por la falta de estabilidad que hay en la región y que sigue, pese a lo que diga el gobierno. Intenta vender de que todo está normal, pero es mentira, es totalmente un paso que tenemos en otras ocasiones. Y lo que está haciendo ahora y hoy está intentando en la línea de echar una mano al gobierno catalán, de poder atraer esas empresas, sobre todo a esos dos bancos, también, Caixabán y el Banco Sabadell, que están ahora mismo con sus redes sociales en la Comunidad Valenciana, pero le han dicho, evidentemente, que no se dan esa situación. No son tontos, las empresas se dan cuenta de que la situación, aunque no haya disturbios graves, la situación ha mejorado y ha empeorado en muchas funciones. Entonces, lo que ven del gobierno ya saben que no es verdad, por lo tanto, no se da un panorama para que vuelvan empresas. De hecho, se siguen yendo empresas, ya se han ido, hay que volver a recordar, más de 8.000 a la Comunidad Valenciana se han ido más de 700 empresas y, por lo tanto, en este panorama no atractivo para que se incorporen nuevas empresas a Cataluña, pues no significa que esto cambie. Es decir, la Generalitat tampoco ha tomado ninguna medida, ni el tema de impuestos, es todo al contrario. O sea, aumenta la presión sobre los ciudadanos, por lo tanto, no lo ven factible. Es decir, los bancos no ven la posibilidad de volver ahora mismo a Cataluña en una situación así de tanta inestabilidad, quizás, que la economía. No me extraña. Eric, lo vamos a dejar aquí porque te escucho de una forma entrecortada, te hemos entendido más o menos bien, pero efectivamente, el panorama que están dejando... Y lo peor es que hay gente que le sigue votando, siempre digo lo mismo. Yo no sé si sobre 7 millones de habitantes que tiene la comunidad autónoma catalana, que no es el censo, evidentemente, pero yo no sé si sigue habiendo 2 millones de independentistas, pero en cualquier caso, siempre me parecerá una cantidad exagerada para la ruina y para la miseria que han traído unos tipos que, además, ni ellos se creen lo que predican. Porque, como hemos dicho siempre, Eric, este nacionalismo secesionista, supremacista, ni siquiera es una ideología que podríamos respetar. Bueno, en fin, no sé, no es una excrecencia del romanticismo, esto que se dice a veces de los nacionalismos. ¡Qué diablos! Es una forma de vida. Es una forma de que, pues, varias decenas de miles de tíos tenga la vida resuelta, faraónicamente, con grandes sueldos que pagamos todos los españoles, o con mordidas. Por cierto, ahora que se habla tanto del rey emérito. Mira, te sabía yo que quería hacerte alguna pregunta más. Ese proceso de blanqueamiento del pater Puyol, del padre Puyol, como el padre de la nueva patria catalana. Lo digo, además, no hace mucho que se murió otro grande, otro ilustre de la burguesía barcelonesa, que era Félix Millet, que también tuvo ahí un lío, decían que había pandado bastante pasta del palau. No sé qué había pasado ahí y tal, ¿no? O sea, que se estén metiendo con el rey emérito y que estos tíos no vayan a sentarse nunca, bueno, Millet, pero Puyol, no vayan a sentarse nunca delante de un juez y mucho menos a pisar la cárcel, de verdad, me abochorna como español y como, bueno, pues, persona que cree todavía en el Estado de Derecho. Pues sí, es intolerable, la verdad, desde un punto ético y de creer en la justicia, ¿no? Que Puyol, ¿no? Con todas las informaciones que se ha sabido y que no se haya sentado como toca, ¿no?, en el banquillo, en el banquillo de los acusados ni que haya pisado, ni que haya pisado. Nueve años, ¿eh? O diez. Y nueve años que siga así, ¿no? Sí que algún familiar de él, pues sí, ¿no? Como sabemos, pero vamos, también con sentencias y condenas bastante suaves, ¿no? Para todo el robo, ¿no?, del plan Puyol, el plan macioso Puyol, porque es que manejó Cataluña como quiso durante años, ¿no?, durante todo el gobierno y como tú bien has dicho, hay que insistir que esto, el separatismo, aparte de ser una ideología supremacista y que excluye, es un negocio. Es un negocio redondo y de muchos millones de euros. Por eso intentan evitar arreglar los problemas reales y se centran en los suyos, ¿no?, la pensación. Está claro. Erick Encinas, compañero, amigo analista político, cuídate mucho y más ahí en Barcelona. Te envío un abrazo. Un abrazo.